La Fiscalía General del Estado informó que Oscar Leiber, N., que es conocido como El Zapatudo, y quien es investigado por el homicidio del periodista Mario Leónel Gómez Sánchez, fue detenido en la ciudad de Palenque, Chiapas. El periodista fue asesinado en el municipio de Yajalón el pasado 21 de septiembre. La Fiscalía de Chiapas, consciente de la importancia del periodismo libre, reitera su compromiso de agotar todas las líneas de investigación que permitan esclarecer este reprobable crimen y llevar ante la justicia a los responsables, publicó la dependencia el día del asesinato. Gómez habría recibido amenazas de muerte, a pesar de ello no se detuvo a nadie.